El riego tecnificado, iniciando tenemos un sistema de riego por aspersión, que también tiene diferentes modelos de aspersores, aspersores de mayor alcance, de mediano alcance y aspersores pequeños. Después tenemos los microaspersores, que son para frutales. El sistema de aspersión es para los cultivos que cubren en todas las superficies, alfalfa, pasto, trigo, cebada. Y el mismo aspersor permite regar también frutales, son más localizados. Por cada planta de frutal se puede instalar un aspersor que cubre tranquilamente 5 metros de diámetro, que vendría a ser la copa de un árbol prácticamente, 5 metros. Adicionalmente también tenemos los microtubos, que es una opción más económica de sistemas de riego, también tecnificados, para frutales también. Ustedes ven unos aros de... Algo muy importante... Déjeme complementar, ¿no? Hemos escuchado a un experto, pero noten, aquí no hay acequias, aquí no se pierde el agua por infiltración, aquí el agua llega de frente a la planta, no hay ni una sola pérdida, ¿no? Por eso es tanto más eficiente, ¿no? Lo que sí está clarísimo y lo ha dicho el ingeniero, se necesita acceso a agua limpia, no agua filtrada, que normalmente es el pozo o un reservorio, aquí tiene el reservorio. Todo eso tenemos que llevar a los parceleros. Dicho sea de paso, nosotros estamos comprometidos con muchas comunidades, con muchas cooperativas agrarias a llevar este sistema. ¿De qué manera se hace? Tiene el PSI, el proyecto subsectoral de irrigación, que subsidia la tecnificación del riego, aporta el 80% del costo, que no es poco porque son 4.000 dólares por hectárea, pero el campesino pone el 20%, pero le va a cambiar la vida. Esto multiplica la producción del campo en condiciones que ustedes no se imaginan, ¿no? Un campo de uva en vez de 10 toneladas, que seguramente es lo que producen en Pachacútec, pasa a producir 50, 60 toneladas. ¿Pero para eso tiene un tecnicismo, Roberto? ¿Cómo se va a capacitar? Para eso está el PSI, es nuestro aliado, el PSI lo hemos acogido en la dirección regional agraria, lo tenemos como si fuera la propia gobernación regional. Ahora, un primer aspecto es importante, o la organización, la asociatividad de los pequeños agricultores para lograr este tipo de proyectos. Todo ese proyecto, pero eso es secundario. En realidad, una parcela de 4 hectáreas sí se puede tecnificar, y si el vecino no quiere, que se quede con su sistema antiguo, ¿no? Lo más importante es esto, esto es lo primordial. Entonces, cuando a mí me hablan de subsidios, asociatividad, primero hablemos de esto, y después, si quieres, vamos sofisticándonos ¿En Los Molinos será un piloto, en todo caso? No, no, en Los Molinos va a ser una instalación importante, de cientos de hectáreas, pero también tenemos en toda la región ICA, tenemos llevando el programa. ¿Quién no está al tanto? Les explico, en realidad ya tenemos varios proyectos que han sido ya elaborados, ¿no? Con su estudio, su perfil del proyecto, tenemos 5 a nivel de ICA.